La luchadora real de momento no ha sido la elegida, sino que nos tenemos que venir a nuestra querida Josefina Que nombre que no, Josefina nos pusieron hace nada esta skin de la reina primitiva con el sable, vamos, el tigre que ya se extinguió Bueno, no es un tigre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso de esta ya nos pusieron skin, así que por descarte solo nos queda aquí nuestro amigo, el macho alfa Y buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans, bienvenidos a un nuevo Sneak Peek donde vamos a revelar los detalles de la próxima temporada, ¿vale? Ya sabéis que esto se graba en la Developer Build, así que aquí podemos ver directamente de primera mano enviado por los desarrolladores que es lo que vamos a tener en el próximo pase de batalla Antes de comenzar, señores, muchísimas gracias a todos los que utilizáis en ajustes y en más ajustes el código de creador albrocho 4.5 Ya habéis visto y tenéis que darle ahí al engranaje, luego darle más ajustes y luego hacer scroll hacia abajo, bajar hasta donde pone aquí apoyo a un creador Para teclear el código albrocho 4.5, es un lío, es súper engorroso en Clash of Clans pero es lo que es, así que de verdad muchísimas gracias a todos los que lo hacéis habitualmente Se quita cada semana encima y estáis súper escondidos, imposible de ver, os voy a dejar en la descripción y también en un comentario fijado un enlace Que directamente si pulsáis os va a querer abrir Clash of Clans y ya directamente os lleva hasta esta pantalla y no tenéis que hacer todo el lío y le dais ahí a confirmar Y con eso ya estáis apoyando el canal que ya os digo que ayuda muchísimo Por cierto, me preguntáis mucho, ¿cuándo vas a hacer directo de Clash of Clans? Hoy es el día, ¿vale? ¿Por qué? Porque me ha pasado lo mismo de todos los meses, que es que pues al final mi día a día me va comiendo Y llega al final de mes y dice, Dios santo, no he completado el pase de batalla Y no tengo todavía desbloqueadas todas las recompensas que podría tener después de haber pagado los 5 euros que vale el pase de oro Entonces digo, oye, pues mira, hay que conseguirlo ¿Y cómo? Pues en directo Suelen ser directos largos, de 2-3 horas, ¿vale? Así que os veo a todos allí, será mi canal de Twitch, que ya no estoy en Facebook Y quiero que lo reventemos porque en función de lo bien o mal que vaya el directo Pues haré más o menos directos de Clash of Clans Lógicamente, ¿vale? Si no me ve ni Peter, pues obviamente no haré directos de Clash of Clans Y jugaré en la intimidad lo que pueda jugar Que veo que hay muchísima gente que está interesada Pues entonces sí que repetiré con más frecuencia directos de Clash of Clans Y quizá con Esperpento, ¿vale? Así de sencillo El último directo que hicimos en Twitch de Clash of Clans, si no recuerdo mal Fue... O sea, puede que el último directo que haya hecho en Twitch de Clash of Clans Esto no estoy seguro, pero de los últimos directos Seguramente fue aquel directo que no llegó a ser de 24 horas Para subir a los héroes a nivel 40 Cuando el nivel 40 era lo máximo, ¿vale? Un directo epiquísimo Los que llevéis mucho tiempo en el canal quizá os acordáis, ¿vale? Creo que se fue... Es que no estoy seguro si eso fue en Twitch o no Creo que sí que fue en Twitch y creo que fue de los últimos Así que... Señores No digo que vayamos a hacer una cosa tan épica Porque no voy a tardar 14 horas en completar el paso de batalla Pero sí que podemos reventarlo El potencial está ahí Así que os veo a todos en el directo de Twitch Mi canal de Twitch también lo tenéis en la descripción Es súper fácil De albar845 ¡Lo encontráis! Bueno, vamos a las skins En cualquier caso Última skin que nos metieron fue En el gran centinela Que pusieron este centinela automata Que era un centinela con chispitas Básicamente, bueno, tiene en la mano el cuerpo del chispitas De Clash Royale Con la lanza Que es lo que tira el rayo O sea, básicamente Si tú lo juntas Pues tienes un chispitas Lo separas y tienes esto Básicamente Entonces Vale, esta skin ya la tenemos Ya controlada Temática automata Además la vimos convenientemente Y es la que tenemos que desbloquear Además tiene la cuerda ahí detrás Estaba muy guapa Bueno Vamos a hablar Que creo que es lo que a todos nos interesa De cuál es la skin que van a incorporar En este pase de batalla Porque es que todavía no tenía ninguna skin Y es que si pulsamos en la luchadora real Pues nos damos cuenta que no tiene ninguna skin ¿Te la creíste, güey? Porque la luchadora real de momento no tiene skins ¿Vale? Tampoco va a tener el mes que viene A ver, os digo Me molesta porque es el único héroe que no tiene skin Y la verdad es que me gustaría muchísimo Que hubiera alguna skin para la luchadora real Pero también os digo otra cosa Que la luchadora real solo se tiene La gente que tiene ayuntamiento al máximo Entonces, claro Poner una skin que solo va a poder aprovechar Un porcentaje ínfimo de jugadores Tampoco lo veo tan adecuado Cuando el rey bárbaro lo tienes desde ayuntamiento nivel 8 La reina arquera desde ayuntamiento nivel 9 Etcétera, etcétera Entonces yo creo que es mejor Sacar skins que pueda aprovechar más gente Con lo cual La luchadora real de momento no ha sido la elegida Sino que nos tenemos que venir A nuestra querida Josefina Que nombre que no Josefina nos pusieron hace nada esta skin De la reina primitiva Con el sable Vamos, el tigre que ya se extinguió Bueno, no es un tigre, ¿no? Pero bueno En cualquier caso de esta Ya nos pusieron skin Así que por descarte Solo nos queda aquí nuestro amigo El macho alfa De la aldea, ¿vale? El rey bárbaro Que nos van a incorporar una skin Que va a tener temática De rey automata ¿Vale? Es siguiendo con la temática O sea, va a juego con el centinela E imagino que tendremos alguna reina Una reina arquera Una Josefina Que será también reina arquera automata ¿Vale? Tiene también la llave esta De aquí detrás Como que le tienes que dar cuerda Parece un muñeco de cascanueces De estos de los de navidad ¿Vale? Y cuando pulsa sobre él Saluda Como soltándose, ¿no? Con el muelle Y bueno El ruido sí que es un ruido Más robótico No es tanto el rugido Que hace Que hace el rey bárbaro El rey bárbaro de normal No hay golpe al suelo Como sí que teníamos Con el rey bárbaro Y con el rey bárbaro primitivo Y demás Pero pues desde luego Sí que es una figura Que, bueno, pues Pega bastante, ¿no? Con el centinela automata A ver, todo esto de las skins También O sea, todas las skins O por lo menos bajo mi punto de vista Aquí se queda Se queda un poco bugueado ¿Sabes? Saltando Vale, salta la comba ¿Cuándo vas a tener tú una skin Que salta la comba? Bueno, vamos a probarla Vamos a probarla un poquito, ¿no? Vamos a ver que Que se cuenta este rey bárbaro Entonces Digo que todas las skins Obviamente A ver, todas molan Pero hay que verlo En su contexto Con el resto de recompensas Que nos vaya a dar El pase de batalla, ¿no? Porque en función de eso Decidiremos si merece O no merece la pena El rey bárbaro Me gusta mucho La animación que le han puesto Para caminar ¿Vale? O sea, como que Sí que se nota Que han trabajado Que dices No, esto es como si fuera Uy, miran los ojos Es como si fuera Pues eso Un muñeco Un muñeco de juguete Entonces No camina Con la misma fluidez Que caminaba el rey bárbaro normal Sino que Se va Se va como Se va como moviéndolo Lo ponemos aquí Desde otro ángulo ¿Veis? O sea Como si fuera un juguete En verdad Porque los juguetes Cuando les das ahí a la cuerda Se van moviendo ahí Como pueden, ¿no? Entonces se van trastabillando Si tiramos la habilidad Los barbaritos que invocan Son barbaritos normales Ojalá Algún día Invoque Bárbaros que tengan La misma forma de la skin Es decir Bárbaros con skin Sería espectacular Sobre todo con ese rey bárbaro Muerto, ¿no? Que invocarse esqueletos Que tenga las mismas estadísticas Que un bárbaro Eso sí Para que no te perjudique Pero que tuvieran La apariencia de esqueleto Este podría tener Pequeños muñequitos Cascanueces Hay que golpear Bueno, eso sería Sería demasiado Piquísimo O sea, con eso Eso ya automáticamente Por supuesto Es compra asegurada Del pase de batalla Y compra asegurada De todo O sea No habría excusa No habría razón Para no comprarlo ¿No? Desde atrás Pues bueno Ya es lo que os digo Que quizá Se nota además El muede que tiene Que le sostiene la cabeza Que es como un tonel Está guay Está guay Está guay eso Vale Sigue caminando El pobrecillo Como puede Ah, mirad el ataque de la espada No lo había visto O sea Cuando ataca con la espada Hace un giro completo Como si fuera un juguete Mira, mira, mira Mira la espada Ah, no Joder, tío No lo rompas como a puñetazos Con la espada Lo veis, ¿no? Que hace como el giro completo Para dar el golpe con la espada En lugar de directamente Solo hacerlo así Como si fuera un martillo Pues hace todo el giro Con la espada Bueno, eso está guapo Y el puñetazo Fijaos que estira el puño Y es así como Como Bueno, como un robot Vamos a Vamos a dejar Iba a decir No nombres comerciales Álvaro, por favor Vale El caso Voy a decir el nombre de una peli De una Bueno, ya está No, no Multijugador, ¿no? Pero podemos atacar aquí A nuestro querido Álvaro845 Que bueno, pues es una aldea Así, aleatoria Que está además En un clan Que parece como que Nos quiere decir algo Pero que Verdaderamente no alcanza Desde el forma del mensaje Igual me podéis ayudar luego vosotros En caso Bromas aparte Eh, oye ¿Dónde está mi rey? Maldita sea O sea, lo único Lo único que quería Era Lo único que quería Era probar el rey bárbaro Y el rey bárbaro Había recibido daño En lo de los duendes Que pensé que digo Vale, habrán hecho cosquillas Pues no Lo suficiente como para Como para que no pueda tenerlo disponible Vale, pues un momento Un cuartel Un cuartelillo de asedio De De estos Para que Bueno, pues hombre Nos dé una Una pequeña yujita A ver Vamos a hacer una caminata De héroes Entonces Como vamos a hacer una caminata De héroes Quizá lo que Lo que más nos interese Sea quitarnos cuanto antes El aguila de artillería Y todo lo demás Y luego ya meteré Pues eso El rey bárbaro Que venga por aquí Nuestro rey automata Entonces vamos a empezar Con la reina arquera Vale, sin querer tampoco Correr mucho Vale, vamos a meter Vamos a meter aquí A la reina arquera Y vamos a jugar Desde aquí Esto que Nos puede ayudar un poquito Vale A la reina Pues eso La vamos a ir guiando Pues como Como buenamente podamos Vale, las sanadoras Deciden irse con el peta Muy bien Muy bien Muy bien Sí, 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 sí Me parece excelente No te sé la ironía En todos mis En todos mis comentarios Porque ahora la reina arquera Se queda sin sanadoras Y tengo que gastar Cinco sanadoras más En la reina arquera Pues muy bien Vale, aquí necesito tirar esto Claro Gasto cinco sanadoras más Y eso quiere decir Que ya se ha encendido El El águila de artillería Muy bien Reina Si Así Si quisieras O sea Solo si Si encaja bien en tus planes Acabar con la torre inferno Pues estaría Estaría espectacular Claro Ahora Ahora tengo Tengo un pequeño Una pequeña complicación Con esa reina Voy a tirar esto aquí El rey Que Por aquí viene nuestro rey autónoma Es un macho Tío Había tirado la habilidad De Venga Vamos Vamos a seguir avanzando Ahora Ahora Todo depende Del Del rey bárbaro Rey Autómata Rey macho Vale Entonces El es el que El es el que Nos va a garantizar Ahora mismo Todo Todo el Todo el daño Vale He metido los barbaritos También A ver si Ya no tengo más hechitos O sea que si ese infierno Pega al rey Al rey autómata Se acabó Pero creo que está pegando a bárbaros No Ahora está pegando al rey autómata No Sigue vivo Sigue vivo Demasiado macho para No 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 Adiós rey Adiós rey Bueno hemos conseguido el 56% Y hemos reventado A ver tenía que entrar por aquí Podía haber entrado por el ayuntamiento Tiraba el ayuntamiento Pero Desde luego si queríamos garantizarnos Un poquito la supervivencia Tenía que hacerlo de este modo Porque tenía que acabar con la guía de artillería Antes de tiempo Para que Para no Para no morir No Me queda todavía aquí Pues tenemos dos arqueritas valientes Que Que si quisiera conseguir más porcentaje Pues las tiro aquí Y ya está Son edificios de gratis Y Y bueno El centinero automata Que claro Es que hace muy buen equipo Con el rey bárbaro automata ¿No? O sea Aquí nuestro pequeño Es un juguete prácticamente Aquí ya si que me va a reventar Entre la ballesta Y lo otro Podemos decir bye bye Si se hubiera venido hacia este lado Podríamos haber reventado todo esto Pero bueno En fin No le culpo Quería tirar el ayuntamiento El tío estaba Era muy positivo Estaba muy motivado a hacerlo Y finalmente pues no No lo ha conseguido En cualquier caso Rey automata Al final lo vemos un poco en ataque Pero En la de Veloper Kill Tampoco es que podamos hacer muchas cosas La skin no está nada mala A mi me mola bastante Pero Ya os digo Os quiero ver a todos En el directo Vamos a completar el pase de batalla anterior Y en función de eso Pues ya decidiremos Si adquirimos el pase de batalla De la siguiente temporada Para tener un rey bárbaro Que vaya a juego Con este centinela Nueva skin Presentada En En este pequeño sneak peek Para que la veáis bien Para que la admiréis Me gustan mucho las animaciones Que tiene a la hora de atacar Eso sí El Que tire el puño Y que De el espadazo así Dando todo el giro Pero bueno Leo vuestros comentarios Y ya me decís Que os parece Por mi parte nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao